Combate Bueno, les tengo excelentes recomendaciones a todos ustedes, pero más que una recomendación, también una pregunta. ¿Saben cuáles son los platos más ricos de Guayaquil? Bueno, según las expertas, son el seco de gallina y el encebollado. Sazonado con ranchero, el número uno del Ecuador. Mira, es que ranchero, con ranchero queda riquísimo por sus ingredientes naturales y porque cero grasas. Además, es tan práctico que instantáneamente abres, añades para destacar el sabor del plato número uno de tu preferencia. Y así como lo está haciendo Pepito Tola con ese encebollado y nuestra querida Ana Paulita con ese seco, usted también lo puede hacer en casa porque ranchero, delicioso, riquísimo. Doménica. Delicioso, muy bien. Y nosotros continuamos con mucho más por acá de Combate. y nos quedamos con la pregunta de conocer quién es la persona que viene al equipo azul esta noche. El equipo azul ganó la primera prueba y por ende tiene el derecho de conocer quién es la persona que está ahí adentro. Esta persona, le digo una cosa, es bien azul. Azul, 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 pero azul. El que está ahí, el que está ahí. Sí. O la que está ahí, que es él, ¿no? Es él, ¿no? Sí, es él. Es él. 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 ¿Qué es eso que le cuelga? Mire. ¿Qué es eso que le cuelga? Dicen que es un gran compañero de batallas. Un compañero, como usted y yo, compañero de batallas. Compañero de batallas. Oiga. A ver, a ver, a ver. Eh, a ver, déjeme ver, mírelo bien. Oiga, se me hace similar. Yo como que lo conozco. Oiga. No sé, como que no me atrevo a decir el nombre. Es hasta internacional. Claro, ha viajado como loco, como loco, loco. Y en este momento, Lunita, redoble de tambores, porque vamos a recibir en el set del programa número uno de la televisión ecuatoriana a un emblemático combatiente, podríamos decir invencible, frente a cualquiera de los obstáculos que se presentaron. Estamos hablando nada más y nada menos que de él. Él es súper, súper azul, Osvaldo Loco Vargas. ¡Lista de la luz! Osvaldo Loco Vargas, aquí de vuelta en los estudios de combate. Osvaldo, lo veo y no lo creo. ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta. Una cosa, mira, antes de saludar a todo el público, en serio que son unos racistas. Oiga, una hora han metido ahí. No, en serio, un beso grandote para todo el público, para toda la producción, que me da la oportunidad de estar una vez más acá. Y ya saben, con mi locura, una vez más por acá. Oiga, le quiero hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Por qué este nuevo uniforme para Pancho? Mira, lo que pasa es lo siguiente, pero aquí entrenó, no me acuerdo. ¿Ya? Ok. Se me quedó la ropa del Pancho y solo tiene su bata de dormir. ¡Ay, lo trajiste en bata, Dios mío! En mi llamado lo he traído. Claro, le queda grande, ¿no ves? ¿No ves? Bueno, mi querido Osvaldo. Osvaldo, bajo un equipo azul que hoy por hoy está pasando por ahí con turbulencias. Está como temblando muchísimo ese equipo, así que Osvaldo, un gran refuerzo, sobre todo un carisma increíble al que tiene, que viene a calmar, al parecer, algunas personalidades ahí. Domenica, cada vez que veo la técnica o la estrategia que utiliza Juan del Valle, veo mucho de la técnica que tenía para cruzar la cuerda floja Osvaldo Vargas. Justo la semana pasada me estaba acordando de Osvaldito y yo decía, necesitamos tener por acá Osvaldo. Y mira, sin saberlo, la producción ya tal vez se estaba pensando en invitarlo. Ven por acá, por favor, hermano, en el medio de los dos. Juan. Sí, mira, indirectamente Osvaldo me enseñó esa técnica. Yo cuando estaba en mi casa y veía combate, veía cómo lo hacía Osvaldo y así fue como aprendí. Así aprendí. Ajá. ¿Y qué es? ¿Cómo te sientes ahora de que sea tu compañero, de que lograste estar en el equipo azul? Me siento muy bien, Osvaldo, más que un gran combatiente, lleva al equipo azul, al Coro Azul en la sangre. Me quiere mucho y es una gran persona. Entonces es muy feliz de que esté acá y sobre todo va a venir a aportar mucho, mucho al programa y al equipo azul. Eso claro que sí, mi querido León. De una u otra manera, también es parte de todo el programa. Miren ese reencuentro, el Xavi y el Oco. Dos locos. Dos locos. Ay, se van a arrastrar. Se cayó el otro. ¡Ese nota! Claro, que antes lo arrastraron así. Lo que pasa es que es una clásica del Xavi. Si ahora no lo arrastras, me toca arrastrarlo a mí. Es verdad, eso es verdad. Creo que tomaba la mejor decisión, ya me sentía solo aquí. Esto es de la primera temporada. Ya me gustó, Osvaldo. Esa movida, aprovechó. Como varón, te veo. Ok, perfecto muchachos. Y de esta manera, el equipo azul recibe a un competente legendario. Señores, si tuviéramos nosotros cromos o si tuviéramos tarjetas de combate, yo creo que sería uno de los más importantes, Osvaldo Vargas. Y usted sería el cromo más complicado. Yo sería el cromo más difícil de encontrar. ¡Ese es él! ¡No me sueles! ¡Tiene un hogarito! ¡Yo soy un hogarito! ¡Vamos, Huerta! ¡Yo a la voz! Lo que se viene a constitución es circuitos titanes. ¡Circuitos titanes! Doménica, yo creo que vamos a ver un programa más que genial, más que bacán. Bacán, bacán. Como siempre, ¿no? Además, el equipo naranja se tiene que cuidar porque qué tremendos elementos que tiene el equipo azul hoy por hoy. Vamos a arrancar. Está armando el equipo azul, ¿eh? Sí, sí, sí. Pensando en la finalísima. Claro que sí. Bueno, señores. Mientras tanto, tenemos ya listos para arrancar el circuito a George, el demoledor de Irán. Él se enfrenta nada más y nada menos que a Juan, el león del Valle. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Chicos, en posiciones vamos a arrancar cuando la voz cantante Doménica Zaporiti lo indique. ¡Vamos, chicos! ¡Lunita! ¡Ve, Lunita! Ya estoy. ¡Uno! A la cuenta de uno. ¡Dos! ¡Tres! ¡Cámpate! ¡Luna, chicos! ¡Vamos, muchachos! ¡Avanzando! ¡Ay, se cayó! ¡Ahí está! Súper rápido de un momento a otro pierde la ventaja el equipo naranja. Y ahora Juan, el león del Valle, se está enfrentando directamente a George, el demoledor de Irán. Y rápido cruza de un lado a otro. Uno de los combatientes más poderosos que hay en este programa. Y es nada más y nada menos que Juan, el león del Valle. Pasó Juan, el león del Valle. Y ahora va hacia la parte en la cual deberá lanzar ese truco y colocarlo dentro del barril. Lo coloca dentro del barril, toca y arranca. ¡Teter Ronquillo! Tenemos ahora, sí, a las mujeres en acción. Vienen a chicas, van pasando por la cortadora. Importantísimo lo que tienen que hacer ahora. Teter Ronquillo lo hace perfecto. Yulay sin coca, se demora un poco, pero logra hacerlo. Logra pasar esa parte del circuito. Se van a la siguiente, donde tiene la ventaja el equipo azul. Teter Ronquillo. Van las chicas casi a la par, señores. Aquí la tenemos a Teter. Teter tiene la ventaja del equipo azul. No la quiere soltar por nada. Se apoya con la estructura de arriba y se balancea inmediatamente. Para poder llegar a esas llantas pesadísimas. Entonces se encuentra con el apoyo de Osmaldo Vargas y Brad Burgetio. Queremos a Yulay sin coca. El equipo arena continúa en su visión. Domenica, estoy viendo un mejor desempeño en Yulay. No sé si tal vez la falta de la presión que ejercía sobre ella Brad Burgetio al entrenarla. Porque Brad es un tiempo muy complicado. Ha hecho que Yulay poco a poco vaya mejorando. Y ahora toca la campana. Teter Ronquillo y sale nada más y nada menos. Que es Careca, el chico enamorado. Tiene Careca, aquí lo tenemos. Careca ya recuperado de salud. Aquí lo tenemos también del equipo naranja. Él es Fernando Tufiño. Tufiño, dándole, tiene que pasar eso rapidísimo. El equipo azul quiere ganarse estos puntos. ¿Qué pasará? Y esto se pone interesante. Porque Tufiño va hecho una bala. Tratando de alcanzar a Careca. Y puede ser que lo logre. Lo hizo. Rápidamente lo está haciendo, Domenica. Es increíble. Lo alcanzó, lo alcanzó, lo alcanzó. Cácerá para los chicos. Careca tiene que cuidarse porque lo tiene ahí a Fernando Tufiño. Y tratando de quitarle el triunfo. Los azules no se rinden y eso no se termina. Hasta que toquen esa última campana. Los azules quieren ganar este primer circuito de la noche. De América todo está muy, muy apretado. Las cosas están bastante parejas. Y ahí es cuando solamente la maña de poder mover rápidamente y subir a través de la polea a ese barril cargado con toda esa madera. Puedan los chicos llegar a la victoria. Creo que Tufiño está tomando ventaja. Creo que Tufiño empieza a ganar la Careca. Si Careca no se pone las piedras, se le van los puntos de las manos al equipo azul. ¿Qué pasará? Es una final de infarto como siempre en combate. ¡Venganza en combate! Aquí tenemos a unos chicos que están un poco variados. Tienen que hacer eso inmediatamente. Tienen que subir esos tanques. Se enredan con las cadenas. Muy concentrados. Recuerden que la marca roja que ven tiene que desaparecer. Tienen que pasarla. Llegan esos puntos. Domenica por poquito. Creo que la ventaja la tiene el equipo azul. Pero se va aumentando la ventaja. Creo que el equipo naranja está peleándola también. Vamos a ver qué pasa al final. Dos naranjas parecen ganar ventaja. Dos naranjas parecen estar al borde de la victoria. Van a llegar, van a llegar, van a llegar. Vamos a ver qué ocurre. Todo depende de Tufiño. Careca se está quedando. Qué final más de infarto. Eso es lo que amo de este programa. ¡Y... ¡Lleganza! 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 Lo dijimos claramente. No terminaba esto hasta que la campana no sea tocada. ¡Lleganza! Excelente trabajo. Combinaron sus fuerzas. Tanto... ¡Y lo arrastran! ...el demoledor de Irán. Junto también a Fernando Trujillo Pero ¿sabe qué es lo que más me llama la atención de esta victoria? Y es que al parecer Yuleisi Coca Lo hizo tan bien Y logró acortar esa ventaja que había del equipo azul Que al final los puntos se van para los naranjas Tal vez no con una contribución directa de Yuleisi Pero sí con un excelente trabajo en equipo Toda la razón Pero sabe que venga por acá Porque, no, 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 es más Quedemos aquí porque quiero contarles Hágame un favor Hágame un favor Dígame Cúbrame, cúbrame ¿Por qué? Porque voy a enviar un mensaje al 9099 en este momento con la palabra combate De eso le quería hablar Porque si estoy enviando al 9099 la palabra combate Va a poder tener todo el material exclusivo de combate Fotos, videos, ahí le sale Increíble, todas las opciones te salen ahí De todos los videos que tenemos para ti Y puedes verlos absolutamente todos Al 9099 la palabra combate Muchas gracias compañera Después de haber hecho eso Tuve acceso ilimitado a fotos y videos Que solamente puedo obtener enviando la palabra combate al 9099 Y aparte me puedo ganar 20 dólares de tiempo aire en mi celular Así de fácil Qué bestia Bueno Fanny Garcés Ay Dios mío, ¿qué pasó ahora con Fanny? Le cambió el mundo, le cambió el panorama el día que le dieron ese uniforme azul Pero Ana Paula también le cambió la cara Porque estaba muy fresca, muy tranquila Hasta que Fanny dijo que el puesto de Ana Paula va a ser de ella Que ella ha venido al equipo azul a sacar a Ana Paula Y ella llegará a la final con sus azules Vamos a ver, la verdad Vamos a ver qué es lo que puede pasar Porque A ver Fanny Garcés es una mujer muy determinada Ella todas las cosas que quiere lograr Las podría llegar a lograr Y eso Le suma un enemigo bastante poderoso a Ana Paula Roldán Porque Ana Paula Estaba en un estado de confort tremendo Podemos decir que es prácticamente la engreída de Brad Que ha hecho un gran trabajo Pero sin embargo ahora tiene una fuerte contrincante ¿Y qué pasaría si a la final solo hay un cupo para una mujer? ¿Qué pasaría si solo una mujer sería la que tenga que disputar esa final? ¿Cuál de esas dos sería? ¿Sería Ana Paula o sería Fanny? Cualquier cosa puede pasar Y con un enemigo como Fanny No hay cómo dormirse en los laulenes Hay que tener cuidado Toda la razón Vamos a ver qué sucede en el equipo azul en todo caso Nosotros sí le decimos que aquí Tienen que cuidar sus puestos chicos y chicas Mientras tanto vamos a disfrutar Y vamos a retroceder un poquito de tiempo con Cultura Combate Muy bien